Usted vio lo que sucedió con la inmunda, ¿verdad? Con la leprosa. ¿Cuántos milagros pudo haber ocurrido en aquel tiempo? ¿Cuántas cosas Dios pudo haber hecho en su llegada? Dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios puede sanar esta noche también. ¿Cuánto lo cree? Yo no sé si hay alguien aquí que está enfermo. Si hay alguien que cree, dice la palabra que para el que cree, no dice algunas cosas. No dice que las cosas que nos parezcan a nosotros más sencillas. Porque a veces pensamos eso es tan difícil que aún hasta para Dios es difícil. No, lo que es difícil para nosotros, lo que es imposible para nosotros, para el hombre, dice la palabra que para Él es posible. ¿Dónde está la iglesia esta noche? ¿Dónde está? Diga, es posible. Díganle que está a su lado. ¿Es posible? Tú puedes vencer esa oposición. Todo lo imposible tú lo puedes vencer porque cuando Dios aparece, las cosas cambian. La escena cambia. El panorama cambia. La vida cambia. Solamente hay que, ¿qué? Creeré. Diga conmigo, creeré. ¿Cuántos quieren creer? Y esta canción que vamos a escuchar y que usted se va a deleitar en ella en esta noche, se llama así, ¿verdad? Es el título, creeré. Gloria al Señor. Así que le entregamos al grupo de la iglesia para que ellos pues canten esta canción. Venga, la exposición. 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 Cuando sientas desmayar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas Porque debes continuar Y la esperanza te hará Mirar más allá Y después te darán fuerzas De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y el pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré Y las palabras que vendrán intentando apagar Ese fuego que hay en ti, las debes olvidar Y el viento soplará, pero no te detendrán Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer Si lo crees de verdad, levántate y proclámalo conmigo, vamos Levántate y creer en el Señor Yo creo en ti, yo creo en el Señor Yo creo en ti, para que no pueda ver la salida Yo creo en ti Yo creo en la enfermedad Yo creeré En la escasez Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Diga Señor, creeré en ti. No le crea los problemas, no le crea la situación, no le crea lo que diga la gente. Créale Dios. Amén, no hable de su problema, háblele a Dios del problema. Amén. Él dijo, si tuvieres fe, le dirías a esta montaña, muévete y la montaña se moverá. No hables de la montaña, no hables de la situación, de las cosas, háblele a la montaña y la montaña se moverá. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, gracias por el esfuerzo, Señor, que se ha hecho. Gracias por esta bendición que tú nos has concedido de estar aquí presentes, reunidos con un mismo propósito, un mismo sentir, glorificar y exaltar tu nombre. Señor, sé que salimos de aquí bendecidos porque salimos con tu bendición. Bendice a la iglesia, bendice a todas las visitas que han estado con creces, Señor. Le pedimos, oh Dios, que en el nombre de Jesucristo, tú les guíes, Señor, hacia sus hogares ahora y que ellos puedan seguir gozándose en todo lo que ellos tienen planificado de acuerdo a tu voluntad. Gracias por este tiempo. Amén y Amén. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a endonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a este hombre que tiene poder, si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a endonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó, del otro lado cantó, del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Gracias por ver el video